Hoy vamos a hacer un bizcocho de yogur. Es un bizcocho muy esponjoso y está delicioso y lo más importante es que es muy rápido y muy fácil de hacer. Antes de empezar os animo a que si no lo habéis hecho ya os suscribáis a mi canal para que no os perdáis ninguno de los vídeos que subo. Bueno pues vamos a por ello. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 huevos, un yogur de cualquier sabor, una medida de ese yogur de aceite de oliva, dos medidas de azúcar, tres medidas de harina y un sobre de levadura. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar 3 huevos en un bol y los vamos a batir. A continuación echaremos un yogur. Yo en este caso he utilizado un yogur natural. Y cuando lo echemos guardaremos el envase puesto que nos va a servir para echar el resto de ingredientes. y seguimos batiendo. El siguiente paso es echar dos medidas de azúcar en este yogur y batir. Lo mismo haremos con el aceite. Llenamos el vasito de aceite y lo añadimos a la mezcla que vamos haciendo. En este mismo vasito echaremos harina y a la masa le echaremos tres medidas de vaso de harina y batiremos hasta que esté totalmente integrada la harina. Y por último añadiremos un sobre de levadura y con esto ya tendremos la masa lista. El molde que voy a utilizar es un molde que compré de unos accesorios de las freidoras de aire. Si te interesa en mi canal tienes un video con los accesorios que compré. Ahora ponemos la masa en el molde y ponemos la freidora a precalentar. Por encima de la masa he echado un poquito de azúcar para que nos haga costra, que es muy rica. Cuando termina el programa de precalentamiento vamos a meter el bizcocho ya en la freidora de aire y lo vamos a poner a 150 grados 45 minutos. Es importante que al menos los primeros 30 minutos no lo abramos. Bueno, pues ya ha terminado de hacerse el bizcocho. Voy a dejarlo dentro 5 minutitos sin programa para que no se enfríe de repente. Y cuando hayan pasado los 5 minutos lo saco y lo dejo enfriar en una rejilla. Y cuando ya esté templado lo desmoldaré. Esto es todo. Espero que os haya gustado. No olvides darle al like, suscribirte a mi canal y darle a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis videos. Nos vemos en la próxima receta.